Vuelve la emoción de la Copa LPB 2019 en un partido decisivo para los de casa. Y el domo de la Ciudad Olímpica de San Juan de los Morros será el escenario para el choque entre cocodrilos de Caracas y llaneros de Cuálico. 7. Disfruta del deporte de los gigantes. Este miércoles 19 de junio a partir de las 6 de la tarde. Entrada general totalmente gratis. ¡Ven y apoya a la Curia Llanera!